Hola chicas y chicos, bienvenidos un domingo más aquí a mi canal, mi nombre Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis semana tras semana muchos besitos en el vídeo de hoy, ¿qué os traigo ya en el vídeo de hoy? pues como habéis visto en la carátula y en el título del vídeo primer haul de rebaja, me fui el otro día, eso, al centro comercial a echar un vistacillo a las primeras rebajas de verano sí, señores, ya he picado, ya he picado, tengo cosas, os voy a enseñar de RKS Shoes, que es una zapatería muy buena de aquí, bueno, supongo que habrá en varias ciudades pero zapatería, ahora os voy a enseñar, unas champitas que me he comprado tengo cosas de esfera, tengo cosas de Stradivarius, la de Stradivarius viene cargadita y también tengo cosas de Zara, así que si no te quieres perder este jaulazo de primer contacto con las rebajas, que ahora te voy a contar un poquito mis impresiones quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo a ver chicas, me estoy acomodando porque tengo que contar un montón de cosas bueno, he ido a las primeras rebajas deciros que me hubiese gustado que hubiese habido más rebajas aún que el descuento hubiese sido más importante pero bueno, son las primeras y hay prendas que a lo mejor han rebajado 5 euros y dices, 5 euros, 5 euros de verdad y tengo que esperar cola, que esté todo, que ya no haya tallas que esté todo como que tirado más desordenado, tirado por los suelos manchado de maquillaje, manchado de esto, manchado de lo otro para 5 euros de descuento, que me lo podía haber comprado hace un mes más tranquilamente, sin cola, sin agobio, sin... pues eso, todo lo que conlleva la rebaja pero bueno, luego veo cosas que sí, que sí, he cogido a mejor precio a mí las rebajas, ya lo sabéis, que a mí más, más, más me gustan son las segundas y si las terceras también me doy una vueltecilla y pillo ya, chollazos de estos regalados, regalados, regalados ya se me da igual, ropa de invierno, de verano pero que te pueden caer bien en el fondo de tu armario bienvenido sea, esos son los chollos que a mí más me gustan las rebajas que más me gustan pero bueno, quería ir a las del principio pues para ver lo que había en tienda y para conseguir cosas que luego en las otras no consigue eso sí, también es verdad a ver, ¿por dónde empiezo? voy a empezar fuerte, voy a empezar por Zara, ¿vale? pues bueno, chicas, voy a empezar por Zara que me probé bastantes cosas pero había, sobre todo me probé unos vestidazos muy bonitos, uno para una noche de verano para eventos, unos colores preciosos pero mi gozo en un pozo pondré una foto por aquí todos los vestidos súper cortos que vale, que yo soy alta, que me da unos 74 pero es que me quedaban que tú no te podías mover porque además tenían vuelo y si tú hacías una miguilla, a ti se te veía hasta el corazón el alma, el riñón y el pulmón no, no me los traje por eso pero me traje, mirad, os enseño dos prendas que me parecen preciosas que no pasan de moda que las puedes tener en tu armario un verano otro verano, otro verano a mí me gustan las rebajas, ya lo digo para hacerme con fondos de armario buenos y si hay algo que se lleve muchísimo en el momento pues también cogerme una o dos cositas que sean tendencias pero no llenas el armario de tendencias, de rebajas que a lo mejor el año que viene se sabe que son de este año o que ha pasado porque es un boom ha pasado de moda y tienes tú ahí la prenda que ya no te la quieres poner entonces yo siempre aconsejo o por lo menos yo lo que hago es coger prendas básicas básicas de fondo de armario que te pueden durar un verano otro verano, otro verano y luego una o dos cositas que sean muy, muy, muy tendencia vale, me he cogido esta falda os la enseño primero ya os digo el precio y os digo la talla y os digo todo esta falda de aquí que me parece preciosa tiene un aire así como bohemio quitada, se ve como muy inflada pero es que hace como esta telita así especie de globo drapeada, preciosa luego trae todo el detalle no sé si se aprecia pero trae todo eso con cuentecitas de estras y todo el filo igual es preciosa y he cogido la talla M os dejo por ahí la referencia por si le queréis hacer captura y de 25,95 de 26 euros se ha quedado a 17,99 vale ha tenido ahí pues una rebajita me gusta es también cortita para mí pero bueno con un body bien pegado de la parte de arriba y la faldita que se ve como bombacha ahora la estaréis viendo como queda me parece que puede quedar muy bonita muy mona y con sandalias tanto de de taconcillo como planas también va muy bien es muy fresquita como si no llevaran nada y es tela así como de lina fresquita, fresquita, fresquita y sueltecita así que creo que lo voy a sacar mucho partido y no tenía nada parecido en mi armario os parecerá mentira pero faldas tengo poquitas, poquitas creo que una vaquera una blanca y una negra no tengo más tengo tres faldas porque es verdad que cuando yo tenía eso veintipoco diecinueve, veinte si me ponía mucho faldita y de este tipo también pero pues eso con los embarazos las niñas tal pues fui quitando ropa y faldas pocas además mis niñas han sido la más chica tiene ahora dos años y medio y me tengo que agachar mucho cogerla en brazos esto y lo otro y entonces como que no me siento muy segura y bueno me he cogido esa porque me ha gustado mucho muchísimo este mono me encanta me encanta me encanta además fue la primera prenda que entré por la puerta de Zara lo vi colgado y fue amor a primera vista no sé si me queda un poco grande es la talla M también ahora cuando pero a mí me gustan las cosas Versailles en fin no lo sé ponedmelo en un comentario si me lo veis grande o no bueno aquí no tiene marcada el precio antiguo ahí los pongo la referencia talla M también 39,95 pero a mí me ha costado os lo digo ahora mismo a 27,99 ¿vale? el mono 27,99 talla M como ya os he dicho pero es que me parece es un lino así fresquito que sí que esto tienes que planchar pero tampoco necesita mucha plancha es así solo no te lo puedes poner porque el escote es súper, súper, súper ahí lo podéis ver es súper es para que te ponga una bandita en color blanco o un bralette o algo en color blanco pero es que me pareció tan mono y tan fresquito mirad el corte que tiene ahí con todas esas costuras luego es mono anchito con la pierna ancha hasta el final ahí lo podéis ver y lo que más me gusta de este tipo de monos es que tú te metes la mano aquí en tus bolsillos que son comodísimos que son fresquitos y es que a mí si me define algo es esto tonos neutros me encanta para vestir tonos neutros tonos cremas anchito y fresquito o sea me encanta creo que sí 27 euros de 40 no está ni tan mal la rebaja es bastante buena y este creo sinceramente que me lo voy a quedar bueno la falda también pero que ese estaba me quedé dudando allí en la tienda porque digo me queda muy grande me queda menos no sé y no había menos talla no había había M o L entonces por lo menos por favor en comentarios si me lo veis bien yo la verdad que estoy a gusto estoy cómoda en fin luego pasamos a esfera de esfera me he venido a casa porque justo fui allá a la rebaja y me he venido con la pena o sea me monté en el coche y ya diciendo ¿por qué has dejado Elena esa blusa? ¿por qué? era un verde lima desde que se lleva ahora entre verde y amarillo flor precioso precioso el todo era precioso y luego pasando por Parfois vi una sandalia en el mismo tono verde que digo esto con un vaquerito por favor que ahora va a salir en una de las bolsas con un vaquerito claro ese top precioso que era precioso y esas chanclas verdes por favor para el verano más 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 colorido más no sé era una explosión de color que me con la rebaja se quedaban 30 euros la verdad barato no era con la rebaja un top pero es que me dio una lástima déjalo allí porque es que eso es de estas cosas prendas que te pones y que va llamando la atención es el color de este año el corte de este año y era tendencia pero es que dije 30 euros 30 euros y lo dejé en el último momento lo dejé pero bueno aquí os voy a enseñar de esfera dos cositas una que tiene rebaja que esta camiseta de aquí me parece monísima de 18 euros a 16 ya ves tú la rebaja en esfera rebaja poquitas dos euros de rebaja o sea estoy indignada indignada dos euros de rebaja esta camiseta pero me pareció muy mona es de media manga por detrás es camiseta de tela de algodón y las mangas también de tela de algodón pero luego el cuerpo es como de seda tela así brillantita y mirad trae esas dos muñecas con sus lentes escuelas y sus cositas que me pareció muy mono y me lo traje en combinación con este pantalón que lo teníais este no es de rebaja pero ya veréis que el precio es de risa porque es que es baratito de este yo ya tengo de hace tres veranos son los pantalones que mejor sientan del mundo así en shortcito los tenía en azul marino en blanco y en negro y en crema yo me lo he traído en crema de esfera la talla 40 yo siempre tengo 36-38 pues en esfera la 40 porque además esta tela es rígida es de tela a tela y sabía yo que esa era esto ni me lo probé pero sabía yo que esa era mi talla 13,99 ahí podéis ver ahí si enfoca 13,99 y es de esfera basic ¿vale? y son estos pantalones de pincita que lo estaréis viendo mejor por pantalla que trae sus bolsillos que me parecen comodísimos para meter la mano sientan fenomenal por detrás no lleva absolutamente nada más que sus dos pincitas en la zona del culete lisos básicos y nada pues que este con la camiseta que es de media manga para una noche de verano que refresca un poquito más y para las noches en el pueblo que también refresca más pues me parece monísimo unas sandalias de parto unas sandalias en crema nudes las que te quieras meter doraditas le pega todo coral eso en esfera ahora voy a pasar bueno os voy a enseñar el calzado que cogí en esta tienda que la chica como buena vendedora cuando iba a pagar me dijo mira esto te lo tienes que llevar porque es buenísimo es una esponja a mí todo lo que me quieren vender me lo venden por 3,99 que ya esto está muy bien y yo bueno pues ya está por 3,99 pues échalo ya está me metió aquí ella su venta del producto dice que sirve para la piel y para la polipiel si alguna tiene esto dice limpia y abrillanta el cuero natural y el sintético esponja limpia calzado tiene ya como un producto impregnado y dice que le da un brillito muy bueno a las sandalias ya sean de piel piel como las que yo he comprado o polipiel bueno me he comprado de la marca Refresh yo esta marca alucino porque es que me he tenido que coger una talla 40 40 yo tengo una 38 o sea dos números más no sé y me la he probado en mi casa digo a ver si me he confundido a ver si he cogido yo me he venido muy arriba he cogido una talla muy grande porque calzarán más pequeños no lo sé la verdad todo de piel ¿vale? de piel la suela es acolchadita y veis el cuero este que veis ese brillito que tiene pues lo que me dijo que con la esponja para que limpia y que no se le vaya ese brillito pues que bueno quería a todo lo que estoy a todo lo que estoy contándonos lo que quería era una sandalia de pala que fuesen comoditas que estas son súper cómodas y en tono cuero en tono marrón cuero de hecho la estaba buscando también con este marrón cuero pero con taconcito pero no la he visto en las zapaterías que he entrado no la he visto ¿vale? pero también estoy buscando eso una sandalia pues estilo a esto exactamente igual pero con tacón que lleve su taconcito si alguna sabéis de alguna marca en concreto o la hayáis visto en algún sitio que sea por favor avísadme porque estoy buscando eso para este verano y no tengo nada en mi armario parecido y quiero justo que sea este marrón marrón cuero marrón natural cuero así que bueno estas las he podido conseguir en planito de la marca yo digo Refresh y estas tenían un precio de creo que estaban en 40 euros y a mi me han costado 31 estará por ahí el ticket me han costado 31 euros de 49 creo espérate lo voy a mirar que ya me quedo yo con la duda y no os quiero mentir vamos a buscarlo el ticket ah claro pero no si de 39 con 95 a 31 8 euros de descuento te lo pone hasta en el ticket te has ahorrado 8 euros 8 euros y me han colado 4 euros del limpia zapatos total que no me han ahorrado nada 4 euros me han ahorrado bueno en fin 4 euros que es otra cosa que también te podías comprar hace 2 meses vaya rebajas menos rebajas de verdad 4 euros 3 euros 5 euros no me gustan estas rebajas yo quiero rebajas del 50% el 70 el 60 o de ahí para arriba que tú te sientas ya que has cogido un chollo y te sientes tú feliz contigo misma en fin bueno esto he ido a las primeras rebajas porque había cosas que quería pues no quedarme por ejemplo en esta zapatería la gente se estaba llevando las chanclas así pues tú vas dentro de una semana y ya tu número no está en la mitad de las chanclas tu número ya no lo encuentras el teléfono habrá coraje que más me den el mundo que te llamen y te cuelguen seguro que algún repartido o algo pero o no de estos que llaman para saber a qué hora lo coges pero luego cuelgan y no hablan bueno yo no sé quién será pero que me da mucha rabia sigamos que yo quiero ya a la segunda a la tercera rebaja que volveré ahí volveré a picar volveré a traerme cositas pero de las que ya a mí me gustan porque entré me faltó por entrar entré a las que entré estuve un par de horas pero es que iba con mi niña y que lástima de la chiquilla ella se tuvo que comprar en esfera unos pendientes le compré unos anillos y unas cosas por venir conmigo a acompañarme y ser una campeona dos horas recorriéndonos las tiendas pero voy a ir voy a ir a la segunda y a la tercera evidentemente y espero traer cosas con más rebaja pero bueno quería entré en las tiendas que me he traído cositas me faltó por entrar que tenía muchas ganas de ir a H&M pero ya mi niña no podía con su vida y ya dije pobre tica que lástima hasta aquí el día de hoy y ya iré próximamente yo a ver si puedo ir sola y y no la aburro a la chiquilla y me faltó por entrar a H&M que es una de las tiendas que siempre entro en rebaja a reponer sujetadores parte de ropa interior y porque la ropa me gusta mucho siempre encuentro chollos buenos en H&M me faltó H&M me faltó Mango que Mango estaba deseando también de entrar me faltó Berska y Pulambia me faltaron cuatro y Woman's Secret y Woman's Secret me faltaron varias tiendas por entrar pero bueno entré a las que entré y me traje lo que me traje en el Stradivarius también podía haber estado un rato más largo pero mi chiquitilla ya sabéis mi niña estaba ya que no podía con su vida y dije bueno pues ya nos vamos en el Stradivarius cogí tres cositas una de ellas calzado que ahora os enseño bueno me cogí este vestidazo que me parece precioso talla L no había talla más pequeña todo esto no me lo probé porque ya os digo con la niña pues no me lo estaréis viendo ahora por pantalla como me queda no sé cuánto valía antes pero yo me lo he traído por 12.99 ahí lo podéis ver os dejo por ahí la referencia por si le queréis estas capturas y eso de Stradivarius vestidito que sé que le voy a sacar mucho partido es de tela de esta que no se arruga como de pues eso de canales pero fresquito trae dos aberturas en los laterales que eso me parece súper sexy que deje de ver un poco la piel además yo tengo justo en un en un costado en las costillas tengo un tatuaje y me lo deja al aire que queda muy sexy muy mono y el vestido es midi ahí lo podéis ver pegadito pues ya os digo como de tela de canales pero fresquita pero que no transparenta o sea es el lo grueso suficiente para que no transparente pero lo fino suficiente el tejido suficiente para que no dé calor no sé si me explico este por 12.99 se va a quedar conmigo porque me parece que está muy bien no sé el precio que tenía antes pero no importa porque un 12 euros me parece que está genial de precio y ahora veréis lo que cogí porque me parece monísimo para cualquier tarde de verano bueno esto te lo pones con tu sandalia le metes un bolso así en tono de ton marrones genial básica pero genial también me traje de Stradivarius este pantalón que este ya repito de otros años porque sé el modelo tampoco me lo probé lo que estaba en duda es que yo creo que otros años me lo he traído en talla 36 porque sé que luego da de sí pero me lo traje en talla 38 que no sé yo si pues ya os digo que al andar o al pasar un ratito porque esto es muy elástico me lo note como que no me aprieta que no me agarra entonces no sé si tendré que ir a descambiarlo o me lo pruebo y me los quedo pero bueno me encantaron porque estos yo ya tengo varios son altos detalles ya os digo mirad el culete como es la parte de adelante es así y me intenté traer el que estuviese menos roto porque luego me da mucha coraje que llevan la rodilla al aire pero es que mira todos llevaban incluso más roto que este intenté coger el que la apertura la tuviese más estrechita más pequeña porque yo sé que esto luego con el paso del tiempo del uso se va rajando y se va agrandando pero bueno son los que más pude coger más decentes pitillo en tono vaquero claro quería vaquerito claro porque para el verano esto pues mira con la camiseta que llevo ahora mismo tu uña bueno poco se habla de las uñas que son mías me la hice ayer en no sé qué tono pero es un tono de ese que me encanta es precioso un tono frambuesa precioso y son mis uñas naturales mis uñas naturales y es que bueno ya os contaré en un blog porque me estaba me estoy tomando un complemento alimenticio que aparte que no me he puesto mala no sé qué me ha hecho tanto en el pelo porque es que mirad ya os lo conté que mucha gente me dice ay te han cortado te has cortado tiene un mechón te han cortado las niñas o qué te ha pasado en el mechón me da mucho coraje pero es que es pelo nuevo pelo nuevo pero que es un mechonaco hasta que no me crezca pues tengo yo ahí mi mechón rebelde que me lo intento echar por ahí detrás pero muchas veces aparece pero bueno que estoy muy contenta porque me está creciendo mogollón de pelo nuevo y mirad mi uña yo jamás en la vida he tenido estas uñas tan largas mías naturales que no se me parten que no se me capean que no nada o sea estoy alucinando son mi uña y no puedo estar más contenta llevo desde diciembre que dije fue la última vez que me hice las uñas de gel en diciembre me las dejé que me crecieran que me escupieran y que soltara la uña de gel y ya han crecido las mías naturales y las tengo así de largas o sea alucinante nunca he tenido las uñas así y ya pues más natural imposible y el pelo estoy haciendo lo mismo me eché un castaño en lo que tenía muy rubio porque lo tengo súper sano súper mucha cantidad mucho pelo nuevo y entonces ya me lo voy a ir dejando crecer de mi color este color no me desagrada a lo mejor en un año o dos me he hecho algún reflejillo aquí en la zona de la cara para que te dé luminosidad más clarito un castañito así como lo tengo por aquí pues para que me dé un pelín de un rayito en los flequillos pero nada de tocarme el pelo y me lo voy a dejar natural y sano sano y la uña igual o sea puede estar guapa puede estar arreglada y dejarte las cosas natural y no seas esclava de la peluquería gastarte un dinero en peluquería y bueno si puedo ir una vez cada dos años pues mejor porque a mí la peluquería eso de esta y la uña igual echa una hora y media allí que digo en esta hora podría estar haciendo esto en esta hora podría estar haciendo lo otro tengo que hacer lo otro aquí no estoy siendo productiva yo no sé cuánto y estoy sufriendo la hora de pico me agobia mucho estas dos horas tres en la peluquería o haciéndome las uñas me agobia muchísimo y esto a lo mejor viendo una serie por la noche pin pin me las pinto me las dejo tranquilamente que se me seque y se acabó y se acabó así que estoy súper contenta bueno me estoy enrollando aquí contándonos mi vida vaquero que el vaquero ya no sé por lo que lo está así que porque mirad con cualquier camiseta este es el que me quedé con las ganas de la camiseta flúor flúor que a lo mismo me la pido online si la veo de esfera era preciosa con las chanclitas de parfum eso podría ser un puntazo de verano para una fiesta del pueblo para una noche de verano para salir a tomarte algo un acierto total de conjunto pero bueno se quedó en la tienda no sé si volveré a por él ya os lo contaré ya lo veréis por aquí porque se viene se viene en este mes de julio y a primero de agosto todavía vídeos de rebaja telita porque es que había cosas monísimas ya os digo que no me dio tiempo de entrar a toda la tienda y para terminar en Estradivario y para terminar con este haul me cogí estos tacones que ya os digo por matar por matar el ansia ¿veis el color? me parece muy mono el tacón muy cómodo por matar el ansia que yo quería este color pero como no los vivo en ningún lado pues me encontré estos en Estradivario como ya os digo que de 23 euros se quedaron en 12, 12,99 que me parece que están muy bien de precio muy bien son muy cómodos ya os digo el tacón es ancho mirad que cuadradito grande, ancho y también con lo que ya me había cogido me parece que podría quedar muy bien por ejemplo con este vestidito me parece que pueden quedar preciosos que el vestido es ya os digo de Estradivario con el conjunto este de de esfera creo que también de esfera sí con el conjuntito de esfera con esos colores así corales y veis también puede quedar precioso con la faldita que tengo muchos bodys en tonos crema en tonos marrones en tonos pues creo que también le puede ir fenomenal y con el mono de Zara creo que también puede quedar completamente fenomenal tanto esta como las palas que son todos los mismos tonos así que ponedme en comentarios que os ha parecido este primer contacto con la rebaja ya os digo que a mí me hubiese gustado pues ahorrar un poquito más de euros y que los descuentos hubiesen sido más elegantes más sonantes pero bueno es lo que hay son las primeras y ya está no vamos a pedirle más espero que este vídeo haya gustado que se vienen muchos más vídeos de rebajas que no vamos a ir de tienda y vamos a goler todo me faltó también por entrar a primar pero es que en rebajas pues digo para primar a no ser que esté muy tirado de precio muy tirado de precio prefiero irme a las otras tiendas que de normal están más caras y pillarle algo de más descuento ponedme en comentarios si queréis más rebajeo más rebajeo más rebajeo cuando bajen un poquito más los precios ponedmelo en comentarios si queréis más vídeos de esto de la rebaja que si no estás suscrito te invito a que lo hagas que es el botoncito que pone por aquí abajo suscribirse y que nos vemos muy prontito en el próximo domingo porque ya a no ser que algún día me dé la pena de que os tenga que comunicar algo muy importante voy a subir vídeos los domingos ¿vale? y así pues nada en verano el día oficial el domingo así que un besazo enorme y que nos vemos el próximo domingo un besito y chao chao